¿De qué va Políticamente Incorrectos? Políticamente Incorrectos es una película, una comedia, que cuenta los vericuetos de dos aspirantes a la presidencia del gobierno de la nación. Y se enamoran, cosa que no lo veo tan fácil y por eso es una comedia muy divertida. Es una película para salir y reírte de los políticos y luego enzarzarte con el cuñado para discutir de política. Una comedia gamberra que habla de los entresijos políticos, tanto de la izquierda como de la derecha. Y en el fondo hay dos mierdecillas que podríamos ser Juanlu y yo. Que lo somos, ¿no? Pues dos militantes, uno de derechas y otro de izquierdas, que soy yo, que la vida les va a poner ahí en el fango y van a tener que peleárselo mucho para poder destacar dentro de sus partidos. Que se estrenará el día 23 de febrero en los cines no es la verdad. Políticamente Incorrectos. El 23F solo en cines.